Antes de entrar a tratar el tema de hoy, que es acerca del acto moral, o sea, del acto libre y responsable, quiero completar el pensamiento de Santo Tomás a que me refería al final de la clase última, acerca de la caridad y de la justicia. Yo me detuve en considerar el problema de que la justicia sin caridad era causa de crueldad. La justicia se hace cruel sin caridad, se hace inhumana, y falta decir que la caridad sin justicia es un principio de disolución, de anarquía. La caridad por sí sola, sin justicia, traería anarquía. La justicia sin caridad significa crueldad. Porque hemos insistido en que, si las relaciones humanas se basaran exclusivamente en la justicia más perfecta, en la justicia conmutativa, en la justicia distributiva, y en la justicia general, legal, más perfecta, la consecuencia sería una extrema desigualdad entre las personas, porque, lógicamente, unos son merecedores de muchos y otros de pocos. Y se crearía una situación en que, al no tenerse en cuenta la necesidad de las personas, y si solamente aquello que les es estrictamente debido, uno advierte claramente por qué Dios es a la vez justiciero y misericordioso. Y cómo la justicia es algo que se consuma y alcanza su plenitud en el amor. Pero el amor no puede derogar la justicia. Sencillamente, la perfección, la completa, la eleva a la plenitud. Pero es importante tener en cuenta que, así como la justicia por sí misma es insuficiente, una caridad que fuera puro amor, nada más, sin justicia, que pudiera prescindir de la justicia, sería causa de disolución entre los hombres. Y nosotros vivimos justamente en una época en que, como, por un lado, en el seno de nuestra misma Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo, unos aparecen confinados en un sobrenaturalismo inoperante, y otros en un naturalismo nihilista y anticristiano. Porque pienso que todo aquel que se confiesa cristiano, católico, apostólico, romano, que pretende la solución de los problemas humanos, por ejemplo, de esta cuestión candente en el mundo de hoy, que es la cuestión social, como algo que es un problema de justicia, exclusivamente, y por lo tanto que es un tema de sociología y no una cuestión teológica y sobrenatural, ese católico ha dividido a Cristo, lo ha disuelto a Cristo, como dice San Juan en la Epístola, esos que disuelven, que dividen a Cristo. Si Cristo hubiese esperado a iniciar su predicación y su testimonio a que los problemas concretos de la convivencia, a que las relaciones entre los hombres fueran humanamente justas, todavía no habría empezado la predicación de Cristo en el mundo. La palabra suya, el testimonio suyo, la fuerza de Él, la gracia de Él, el amor de Él, obró sobre esclavos y sobre amos, sobre ignorantes y sobre sabios, sobre toda clase de gente, porque Él predicó y envió a sus discípulos a predicar a todas las personas. Puesto que la solución de los problemas humanos, dentro de un carácter que nunca puede ser definitivo en este mundo, porque este es un lugar de prueba y no de soluciones, y porque es un lugar de prueba y no de soluciones, porque es una preparación para el reino de Dios, sino en la unión de lo humano y de lo divino, de lo natural y de lo sobrenatural, de la libertad y de la gracia, que es Cristo mismo, y solamente en Él, en Él, en el Cristo total, pueden resolverse los problemas humanos, comenzando por el problema de la justicia social. La gran cuestión planteada en este momento, lo mismo en la patria que en el mundo, es esta cuestión. porque hay gente que considera que porque confiesa a Cristo y vive en su vida privada o en el orden familiar una vida cristiana, honesta, incluso de fervoroso cumplidor de los mandamientos, se considera que por eso en el plano de la acción pública ya está resuelto el problema de una política cristiana. De ninguna manera. Por lo mismo que la justicia está ordenada al otro y a las relaciones entre las personas, un varón que en lo íntimo, en su existencia privada, en su conciencia, es reconocedor y acasa todo lo que la Iglesia enseña, de ninguna manera significa eso que en el ejercicio de la prudencia política ya se va a proyectar ese Cristo total que Él confiesa allí en el fondo de su conciencia o en el plano de las relaciones íntimas y privadas. A Cristo no le podemos retasear nada, le pertenece todo, de tal manera que si Él no está reinando en todo el ámbito de la existencia humana y si todos nuestros actos, si todos nuestros actos como personas sean relativos al destino personal o familiar o al destino político, lo político es lo primero en lo temporal, si ese Cristo no reina en todo el ámbito de la vida humana y de las relaciones humanas, se corre el peligro precisamente de esta disolución de Cristo. Lo mismo es que nos quedemos sólo con lo sobrenatural y divino, que nos quedemos sólo con la humanidad y la naturaleza de Cristo, y la naturaleza humana de Cristo. Si dividimos eso en nuestro pensamiento, en nuestra conducta total en todos los órdenes, estamos disolviendo a Cristo, lo estamos traicionando. Porque Cristo nos exige todo, es el único totalitario, es el único totalitario que no ofende al hombre, que no lo destruye, que no lo rebaja, es el único totalitarismo el de Cristo que en la medida que te entrega, si Él te posee, asume la plenitud de tu libertad y de tu personalidad. De manera que, ni Sociología sin Teología, o sea, ni Zoología Cristiana, ni Sobrenaturalismo inoperante, Cristo ha venido a unir lo humano y lo divino que el pecado había separado y separado. Y solamente en la unidad de lo divino y de lo humano, de la gracia y de la libertad, de lo sobrenatural y de lo natural, allí está la del único camino, la única verdad y la única vida, al menos para aquel que se confiesa cristiano. Y la única libertad también. Una libertad que tiene las plenitudes, la participación en la realeza y en la soberanía de Cristo. Y ahora pasemos a tratar el problema del acto moral. Yo hago estas consideraciones porque la política es moral, es ética, la política es una parte de la vida, porque el hombre es por naturaleza un ser social y si bien todo lo que es social tiene razón de medio, en orden al fin último de la vida humana, el hombre no puede realizar su personalidad, no puede cumplir su destino personal en orden al fin último, sino a través de todas esas relaciones de convivencia que son necesidades, que son medios necesarios sin los cuales el hombre no puede realizarse como persona. Y ahí la importancia y la trascendencia que tiene el bien común. El bien común es ley suprema en la sociedad de los hombres después de Dios. De manera que nada de lo que yo haga, nada de lo que yo actúe en mi vida, que siempre necesariamente va a comprometer a otros, siempre mi vida está referida a otras personas. Siempre lo que yo pienso y lo que yo digo de alguna manera trasciende de mí hacia el otro. No puedo hacerlo jamás como si yo existiera como si yo existiera solo y para mí mismo y para mi propio vida. Eso es contrario a la naturaleza racional, libre y social del otro. Eso es contrario también a la divina providencia. de tal manera que yo estoy siempre comprometido con los demás. Por eso el hombre en rigor, aunque cada uno tiene, digamos así, un destino personalísimo, pero siempre se pierde o se salva con otros. Desde el pecado original no estaba Adán solo ni Eva solo, los dos. en sociedad desgraciadamente con el diablo se dividieron de Dios. De tal manera entonces que yo no puedo jamás actuar referido a algo que atañe a la naturaleza y al fin de mi existencia como si yo existiera solo y para mi propio Dios. Vamos a tratar ahora sobre el acto moral. El acto moral solo se puede dar en seres, en criaturas libres. o sea, en criaturas que por su naturaleza racional, por su naturaleza inteligente son capaces de querer. El mundo moral nos coloca directamente en el plano metafísico, trasciende todo lo que es el mundo físico, sensible, material, aunque tenga incidencia, manifestación y expresión en ese mundo físico y material y sensible y concreto de nuestra existencia. Esto explica que fue, digamos así, culminación del pensamiento metafísico en el mundo griego de la Grecia antigua, cuando adquirió, digamos así, plena consistencia y pleno desarrollo científico, la metafísica, cuando los grandes maestros griegos superaron superaron la etapa física de la filósofía, la etapa de los filósofos que ponían, no trascendían el campo de la experiencia física, de la experiencia cosmológica, como son los primeros maestros de tales de Mileto en adelante. ¿Por qué Sócrates es realmente el que funda la filosofía como ciencia, el que funda la metafísica, el que libera la inteligencia de la servidumbre, de la sensación y de la imaginación para elevarla al nivel del concepto, de la definición, o sea, del conocimiento de la esencia fija e inmutable de las cosas? O sea, al sentido de lo eterno que hay, de la cifra de eternidad que hay en cada cosa y que hay en el hombre mismo, reflejo de la eternidad de Dios. Justamente porque la experiencia de la cual parte toda la meditación socrática y por lo tanto platónica es la meditación sobre la experiencia moral. Los diálogos llamados socráticos de Platón donde está el testimonio de su maestro porque jamás hubo criatura humana que tuviera un testigo de su pensamiento y de su vida como tuvo Sócrates. diálogos. Él no escribió nada pero obtuvo a un gigante del pensamiento y de la poesía que diera testimonio de algo que es el fundamento mismo del pensamiento libre y general que ya fue obra este es el milagro griego esto que se llama el milagro griego es el milagro de la conquista de un pensamiento libre. ¿Qué quiere decir un pensamiento libre? Que como se entiende no tiene nada que ver con la libertad de pensamiento. Un pensamiento libre es un pensamiento desprendido de todo lo inmediato particular y contingente desprendido de todo lo que es subjetivo es un pensamiento objetivo es un pensamiento en que el sujeto que se eleva a él está en la realidad misma de las cosas está en la verdad la verdad es lo que es cuando yo estoy en la verdad estoy en la realidad misma de las cosas que son fuera de mí y en la realidad misma de mí como si yo me tuviera a mí delante mí contemplándome como a la distancia en una objetividad que tiene su expresión más desnuda y tremenda en lo que llamamos conciencia moral porque la conciencia moral es una conciencia implacable inexorable de nosotros mismos de nuestros propios años que cosa puede haber más radical en nosotros que esta conciencia moral más íntima más personal y sin y sin embargo yo diría más desprendida de nosotros mismos como para ser como una mirada una mirada demorada demorada sobre lo que somos sobre lo que obramos y sobre el valor de lo que obramos este mundo moral es el mundo propio del hombre es un mundo metálico todas esas degradaciones naturalistas positivistas todas esas degradaciones zoológicas o físicas o de cualquier tipo cuando consideran la vida interior del hombre al hombre interior el alma es el hombre interior cuando nosotros a esta a esta a esta vida interior protagonizada por nuestra inteligencia racional y nuestra voluntad o sea por este poder de los nombres de las definiciones que es el poder de la inteligencia y por este poder de las decisiones de las opciones de las elecciones este poder de querer que sigue a la inteligencia que es el mundo de nuestros actos libres de nuestros actos lúcidos libres responsables ese es el mundo moral que ese mundo aparezca de pronto rebajado sumergido como brotando de lo animal de lo bestial del hombre esta es la radical subversión de la mente y de la vida donde mejor se ve eso es en la psicología toda esta hoy la psicología se ha hecho una ciencia de moda tal vez no haya estudios universitarios más cotizados que la psicología y hoy en las facultades donde se estudia psicología en general la base científica digamos así todo ese conocimiento aparece vertebrado en las matemáticas se enseña matemáticas para estudiar las cosas del alma Aristóteles decía las matemáticas son ciencias perfectas acabadas demostradas pero que no tienen nada que ver ni con el bien ni con el mal ni con lo mejor ni con lo peor ni con lo que te hace noble la matemática es ajena a la moral nada más monstruoso que confundir la igualdad que es la justicia con la exactitud con la exactitud que es la igualdad matemática cuantitativa ¿qué significa fundar el estudio de la vida interior el estudio de los fenómenos del alma de los estados y de los actos psíquicos ¿qué significa fundar eso? en el estudio físico matemático en el estudio en base al cálculo y en base a las técnicas es una cosa monstruosa no es solamente un error es una cosa criminal es un delito un delito contra esa condición que Dios le agarra porque una de dos el hombre es un animal super evolucionado pero nada más que un animal y entonces su horizonte y su destino es el de un animal todo lo super que ustedes quieran o lo que distingue al hombre como hombre es un principio interior del cual tenemos el testimonio de una presencia mucho más patente que la de cualquier cosa material que la del propio cuerpo que está unido sustancialmente a ese principio y que para nosotros cristianos es algo que Dios nos da directamente crea directamente para cada uno de nosotros ¿cómo se puede en este mundo de hoy hablar de la dignidad de la persona humana de los derechos de la persona humana del respeto y del trato de honor debido a la persona humana en un mundo cuya ciencia académica universitaria doctoral rechaza o coloca como una opinión o como un criterio como una confesión de aquellos que participan de la idea de que el alma nos ha sido dada cada uno de nosotros en el momento de la concepción por el Dios un alma hecha su imagen y semejanza un alma que nos hace imagen misma de Dios y que aunque el pecado no la haya ensombrecido o deshecho es todavía un celo es todavía una presencia en nosotros de Dios en una imagen en una presencia como reflejado en un espejo eso es el alma de cada uno el alma inteligente y apartado de Dios si yo rechazo este principio toda la retórica sobre la dignidad de la persona humana sobre el trato de honor que es debido a cada hombre es toda retórica vacía falta y diselada porque si yo hago del hombre si yo enseño como ciencia que el hombre es un animal supervencionado si yo enseño que la vida de la conciencia es una cosa que está dominada y determinada por un mundo inconsciente de instintos y de pulsiones vitales si yo hago de la vida consciente del hombre de la vida de su inteligencia y de su voluntad yo hago algo que es un epifenómeno de su vida visceral de su vida vegetativa o de su vida animal considerada como animal exclusivamente repito eso no es solamente un error eso es pudor eso se procesa en esta praxis de una violencia de un desconocimiento de una falta de escrúpulos de una falta de vergüenza y de dignidad que nosotros en que nosotros vamos siendo no se puede estar repicando no se puede estar enseñando a los niños y a los jóvenes todo este criterio evolucionista que hasta se ha metido adentro de la iglesia misma y aparece como enseñanza no enseñanza por supuesto de la cátedra de Roma pero aparece como una enseñanza que se difunde a través de la cátedra y a través de los púlpitos en que el hombre aparece como el último eslabón de una cadena una cadena que viene así de una masa incandescente de una cosa informe de un barro común y ahí por una evolución progresiva aunque yo le ponga ahí gérmenes pero que resulta que le van acostumbrando la mente la mente de los niños y de los jóvenes a ver al hombre viniendo de lo más inferior y subalterno quitándole la perspectiva divina ¿qué hace que gano yo con enseñarle el catecismo con enseñarle a confesar a Cristo si los hábitos mentales se los voy estructurando en un criterio y en una explicación que hace venir lo superior del inferior lo distinto de lo confuso la forma más rica de lo informe si yo si yo voy si yo voy modelando la mentalidad según esta subversión radical del orden de las causas y este sentido en que lo mejor aparece saliendo de lo peor lo más rico de ser de lo más pobre de ser hasta llegar así a una especie de barro inicial de materia primera y de esa cosa informe que no es nada determinado por un proceso evolutivo va saliendo todo llega uno a escuchar cosas increíbles como le escuchaba yo el otro día un distinguido ingeniero un hombre de gran saber y entonces decía claro el problema de este de las generaciones de los mayores y de los menores y de que los jóvenes no se entienden con sus padres es un problema generacional por este ritmo este vértigo que llevan hoy los progresos científicos y técnicos cuando nosotros éramos muchachos por ejemplo yo por supuesto yo que soy un hombre de 60 años cuando yo era un muchacho no teníamos era todavía estábamos con los sueños de junio de julio verde en materia de estos prodigios todavía no habíamos entrado propiamente en la llamada era tónica no todavía no se había llegado a la desintegración del átomo todavía no se había de ninguna ni siquiera se vislumbraba todo este mundo fabuloso que ahora nos rodea entonces claro como hay un acelerando como por ejemplo el tiempo que pasó desde el cubrimiento del fuego hasta la rueda fue quien sabe de miles y miles de años pero ahora resulta que cada año cada tres años cada cinco años aparecen descubrimientos prodigiosos los hombres ya mayores no podemos adaptarnos a la nueva situación y entonces por eso no entendemos a los niños y a los jóvenes de hoy que se educan dentro de este vértigo de un progreso técnico y entonces le dije después de toda esta retórica porque él me hablaba en fin apasionadamente queriendo justificar el problema que él también como padre tenía le dije señor díganme una cosa cuando usted lee bien la historia que trescientos espartanos en la casimófila resistieron la balanza de las franzas usted está ante una cosa de una impresión de museo usted está ante algo que no tiene hoy un significado igual una plenitud de significación ese acto de fortaleza de heroísmo y de abnegación y de sacrificio es una cosa que los viajes a la luna y los cohetes y la energía atómica ha siquiera ensombrecido cuando usted piensa en Colón echándose al mar desconocido con un puñado de hombres y sobre la base de algunas hipótesis más o menos cimentadas afrontando cada día la soledad lo desconocido manteniendo un té y una energía moral me va a decir usted que venga cualquier edad y cualquier técnica la expresión de ese coraje de esa paciencia de esa fuerza moral ha disminuido es una cosa distinta cualquier relación de verdadera amistad cualquier relación de verdadera justicia sufre alguna modificación en la apreciación de la misma por más cambios que haya en el orden exterior y más o menos ¿qué es lo que pasa? se ha metido de tal modo se ha metido de tal modo en el conocimiento y trato de las cosas espirituales de las cosas morales toda esta avalancha de prodigios científicos y técnicos relativos al mundo de las cosas que son para usar de las energías que son para empleo del hombre que son para instrumentos se ha metido para la ponderación de las cosas que hacen al fin de la existencia y entonces evidentemente vivimos en este momento ante una cosa que no acertamos a comprender cómo al lado de estos prodigios de estas maravillas de la ciencia y de la técnica asistimos a la forma del crimen del despojo del terror sistemático más espantoso de toda la historia y que y que en los mismos lugares donde florece esa ciencia y esa técnica se dan las formas más monstruosas de explotación de rebajamiento y de tratamiento del hombre como si fuera nada más que un gusano superconcioso para cualquier persona de sentido común que no lo haya destruido la prensa que no lo haya destruido la lectura diaria ni la televisión ni la radio ni la docencia universitaria y no crean que yo les hablo de la docencia universitaria porque a esta altura de la vida no soy profesor universitario pero lo era cuando era un muchacho cuando tenía treinta años estaban todas las escalas de la enseñanza dominando los enemigos de mis ideas las universidades pero tengo que decir esto porque veo cosas monstruosas veo las técnicas que se aplican a las almas de los niños en qué lugar no están estos gabinetes psicopedagoras en qué lugar no se acosa con tesis cuestionarios tipos a los muchachos y a las muchachas yo no digo que un cuestionario no pueda ser una cosa efectiva cuando es personal pero si yo pongo treinta muchachos distintos que están así de una división y le aplico el mismo cuestionario el mismo repertorio de preguntas y hay que responder a horario y luego hay una escala numérica y le mido la inteligencia de acuerdo a la exactitud de la respuesta pero señor no es que está negando usted la individualidad de cada inteligencia no ve usted que yo puedo ser torpe para las matemáticas y lento tremendamente lento y ser una luz para las cosas del alma de la historia me va a decir usted que con estos tratamientos comunes a personalidades singular usted va a resolver algún problema es como esos experimentos que se hacen sobre el tiempo de reacción aún en el terreno de la sensación misma se enciende la luz roja apreta el botón y entonces se establece el tiempo que usted ha demorado en reaccionar en un peligro experimental que el problema es cuando uno enfrenta un peligro real el tiempo de reacción depende del temple del alma sobre todo que no lo podrá usted ponderar jamás con ninguna máquina y con ningún caldo hay cosas que son monstruosas y que hoy y que hoy se han convertido en los métodos y se aborda el mundo moral con una irresponsabilidad y que no lo podrá sobre eso el acto moral es en su esencia de naturaleza metatista el acto moral es un acto del alma inmaterial de una potencia inmaterial que es la voluntad especificada por la razón por la inteligencia y que cuando actúa moralmente cuando actuamos libremente cuando actuamos responsablemente el alma actúa como si fuera un principio separado en pacífico aunque esté unida sustancialmente a ese cuerpo y actúa casi diría yo como si fuera el alma de una inteligencia separada porque observen ustedes que no hay manera no hay coacción no hay pasión por violenta que sea que no pueda ser superada por una decisión legal claro que a un hombre le lavan el cerebro lo droga le anulan la conciencia entonces podrán manejarlo como se maneja una cosa un vegetal o un animal cualquiera pero mientras actúa su alma desde ella misma y es capaz de estos actos de pensar y de querer no hay ningún poder ni exterior ni interior que pueda anular esta trascendencia de lo corporal y material esta presencia de un acto de soberanía de señorismo que es siempre un acto moral sobre todo si es un acto moralmente bueno porque la verdadera libertad no es libertad así podemos obrar el bien o el mal pero la verdadera libertad la real la que nos afirma como libres es aquella que se manifiesta cuando escogemos el bien y lo mejor cuando somos capaces de obrar eso que la inteligencia nos muestra como un motivo razonable como un móvil valioso como un ideal superior y podemos entregarlo con todo el ser en la medida de la eminencia de esa razón o de esa causa en la cual nos ponemos por eso esto no significa que la voluntad que es el agente de los actos libres sea una facultad de querer sin deseo como pretendía el cambio que es el amor y no se ha un acto que ser porque es de los que divide dividen en el hombre lo espiritual de lo carnal lo carnal lo carnal no está dividido de lo espiritual lo carnal está para ser empuñado por el espíritu y servir a la perfección del espíritu eso es en el desinio y aún lesionado por el pecado original todavía hay en el hombre este poder del libre albedrío este poder de querer el bien aun cuando no seamos capaces de obrarlo en el momento de la acción así como es falso pretender un puro querer que nos implique deseo y apetencia y pasión del mismo modo también es falso pretender que pueda haber preferencias y decisiones libres que no sean motivadas que no sean una preferencia reflexiva una complacencia razonable de lo mejor así como no puedo dividir la voluntad del apetito del deseo tampoco puedo dividirla de la razón de la inteligencia la voluntad sigue a la inteligencia en los actos libres y responsables en los actos morales porque ella es la que le da las razones de bien al punto está esta preeminencia de la razón que la voluntad que en el plano de la causa eficiente tiene prioridad sobre la razón misma el único modo que tiene de no aceptar por ejemplo de no ver es hacer que la razón sea parte de la verdad no hay peor ciego que el que no quiere ver cuál es el pecado del diablo que era un ángel lúcido una estrella pero verdaderamente fúlgida el pecado fue no querer ver a Dios hablarle como hacemos nosotros cuando no queremos adherir a algo cuando no queremos encontrarnos con la verdad ni siquiera queremos leer lo que nos ponen o escuchar porque si escuchamos si leemos si ponemos y aplicamos la razón a lo que es a la verdad la voluntad se ve se ve llevada se ve conducida se ve dirigida se ve informada por esa presencia de la verdad tenemos sí una libertad de ejercicio para apartar para apartar nuestra voluntad de aquellas razones o de aquellos conocimientos que ni queremos tener porque estamos sospechando que si ponemos los ojos allí en la verdad esa verdad nos va a llevar no nos queda otra cosa que volver la vida y toda la tarea confusionista que hay allí en el mundo es a fin de que las inteligencias no se encuentren nunca con la verdad por eso se hablan de verdades relativas de pluralismo y presente la gente hacer convivencia con pluralismo de creencias pluralismo de verdades pluralismo de cristianos como va a salir la unidad de la pluralidad como de lo que es múltiple y heterogéneo va a salir la unidad solo por accidente puede ocurrir eso así como no hay preferencia que no sea motivada ese fue el error de Suárez o de Molina no hay tampoco voluntad que no sea de ser que cosa grande se ha hecho en el mundo sin pasión sin la entrega total del ser conducido por la mente y la decisión de la voluntad en la dirección de un ideal de una razón superior para vivir y morir que cosa que decisión importante hay en la vida que no comprometa el intento de ser repito el acto libre el acto moral nadie lo definió mejor como ya se los he dicho que a ustedes nadie puso su vista soberana con una precisión con una claridad y distinción insuperable cuando él dijo que el acto libre es una preferencia reflexiva de lo mejor acto libre moral preferencia reflexiva de lo mejor clorell dice complacencia razonable en lo mejor y acá está incluido todo la voluntad capaz de esa preferencia es un movimiento si espontáneo del alma como veremos conducido por la deliberación por la reflexión por la razón y la indiferencia dominadora de la voluntad solamente se extiende sobre el ejercicio de la libertad y sobre los bienes particulares pero todo lo que nosotros elegimos está siempre motivado no hay preferencia libre no hay acto moral que no sea un acto especificado por la razón que es la que nos ilumina el mundo de los bienes el mundo de los motivos el mundo de los nobles y el mundo de los bienes perdónenme que me haga gracias